Muchachos estamos en Taylor para mostrarles un poquito estas maravillosas guitarras antes de que empiecen a tocar, están probando sonido así que vamos a tratar de hacer la cosa medio rápida para evitar que después el quilombo tape lo que yo estoy hablando Lo que tienen acá son toda la línea económica de Taylor, acá en el 100 y 200 es línea económica, no por ello mala, realmente suena muy bien acá tienen una de mis líneas favoritas de Taylor, las Grand Orchestra son increíbles guitarras y suenan de puta madre además van a dar los detalles que tienen los inlay y todo esto te hacen que sean guitarras caras acá no tienen los precios, antes te solían por los precios pero estamos hablando de guitarras de 3.500, 4.000 dólares son guitarras con buen cuerpo, acá tengo a una chica tocando a mi izquierda y en el ambiente se escucha muy bien la guitarra otra de mis líneas favoritas, las Grand Symphony guitarras espectaculares, misma historia, van a ver que tienen un trabajo lindo de inlays si, no son guitarras económicas, son guitarras muy copadas con lindas maderas que suenan muy bien ahora si me siguen por acá van a ver, además de la espalda de este que mide 2 metros 40 van a ver que todas estas marcas nunca pierden la oportunidad de hacer algo de plata durante el show con lo cual te venden remera, camisa, pelotudeces, varias en vez de regalarte algo que es lo que tendrían que hacer para promover su marca no, te lo venden, ¿por qué? porque hay gente que no sé por qué matas por tener una remera de Taylor la verdad, en fin vamos para la derecha, si la derecha hablando de hacia como está dispuesto este stand y van a tener los modelos Grand Concert que también me parecen espectaculares y los detalles de estos modelos, esta es una guitarra carísima, acá no te figura el precio pero las que tienen los inlates más trabajados son guitarras carísimas de Taylor y la verdad son un golazo, suenan increíbles generalmente todo el mundo me pregunta, che pero escuchame, entre Taylor y Martin ¿con cuál te quedás? y yo qué sé, depende mucho del modelo, en estética me gustan más las Taylor en audio me gustan más algunas Martin, otros modelos me gustan más algunas Taylor es un todo depende, lo que tienen en la Taylor es la estética, las maderas, todo muy lindo cuando encontrás una Martin con una muy linda estética, te rompen el culo violentamente y todo lo que ven acá que son las Builder Edition, si yo mal no recuerdo son las máscaras absolutamente y todas significan, todas en esta colección, significan una rotura de ano generalizada de todas formas estamos hablando de una rotura anal profunda, pero miren los detalles de la madera son una locura, una locura, las clavijas son espectaculares es una viola que en detalle, yo sé que ahí lo están viendo en mi video y no lo pueden tocar pero al tacto son increíbles, una guitarra increíble hay personas que se desesperan por un instrumento y te pasan por encima se olvidan que tienen puesta una mochila, te golpean con todo, les chupa todo huevo es como para que no te olvides que venís de Argentina bueno, ahí están las Grand Pacific, me gustaría poderles decir algo, pero no las probé así que mucho al respecto no les puedo decir sí, a Johnny Cash, Mr. Johnny Cash en fin, más o menos eso es lo que hay acá en el stand de Taylor en el caso de guitarras acústicas y varias electroacústicas lo que realmente tienen que hacer es probarlas para sacar sus compulsiones en cual les gusta más especialmente al momento de comparar Martin Taylor y niveles por el estilo que ya estamos hablando de guitarras del primer nivel así que bueno, nos vamos para otro lado